... Un ginecólogo acusado de abusar de siete mujeres sigue ejerciendo. Además, es director de esta conocida clínica de Bursaco. Y obviamente las víctimas piden justicia. Germán Condotto, ¿con quién estás? Rodi, Cris, buenas noches. Me encuentro con Carlos Zimmerman, que es el representante legal de una de las mujeres que denunció a este ginecólogo. Antes de hablar con él, les voy a contar que las denuncias son gravísimas. Pero lo que más llama la atención acá es que la justicia recién se empezó a mover 20 años después de que la primera mujer lo denunciara. Sí, estamos hablando del año 2000. Una denuncia que quedó archivada, la de ella y la de cuatro mujeres más que también se presentaron por su cuenta a denunciarlo por un abuso similar, gravísimo, con características que ahora nos va a detallar el abogado. Pero con todo esto, teniendo en cuenta que recién se empieza a mover la justicia, doctor, cuando ustedes toman la causa ahora, ¿por qué todavía sigue ejerciendo? ¿Por qué todavía tiene la matrícula habilitada? ¿Y por qué no está detenido? Bien, sí, en principio hoy está imputado y procesado por cinco delitos contra cinco víctimas por abuso sexual gravemente ultrajante. Y dos denuncias más que se han incorporado últimamente que van a acumularse con estas cinco que ya está procesado. Él sigue ejerciendo hasta el día de hoy a la mañana, estaba hoy en su clínica. Él no solamente es director, sino que es dueño de este centro de atención. Y sigue ejerciendo porque el Colegio Médico no ha tomado las medidas administrativas disciplinarias, aunque sean cautelares, para determinar que por el momento, con las cinco imputaciones, no podría seguir ejerciendo su profesión. Yo hablaba recién de una denuncia inicial del año 2000 que quedó archivada y otras denuncias que fueron sumando. Pero una vez que tomó esto de estado público, empezaron a caer denuncias y crecieron de manera exponencial, ¿no? Claro, hoy estábamos en la puerta de este centro médico y mientras estábamos haciendo algunos reportajes, algunas notas, vinculadas con este tema, pasaban mujeres diciendo que también habían sido víctimas y otras se comunicaron vía internet o vía Facebook o vía Instagram para también hacer saber que ellas también habían sido víctimas de abuso sexual por parte de este ginecólogo que utilizaba claramente la consulta en una situación de desigualdad muy fuerte, él con poder y las víctimas con un estado de vulnerabilidad increíble, debido a que había como un perfil de elegir a las víctimas, mujeres jóvenes, de primera consulta ginecológica, con desconocimiento claramente de la práctica médica y él aprovechaba esa situación para realizar los abusos. Doctor Zimmerman, sí, discúlpeme. Lo estaba escuchando atentamente, acá Cristina lo saluda. Pensaba desde el primer caso, 20 años atrás, con lo difícil que es ir a una consulta ginecológica, ya por los miedos, por el pudor que naturalmente tiene una mujer, en el estado de vulnerabilidad en que va, y pensaba en esta primera mujer que transcurrió 20 años de su vida con esta carga traumática y de injusticia. ¿Nos puede contar algo más? Porque debe ser doblemente ultrajante el paso del tiempo. Bueno, por supuesto, no solamente el paso del tiempo, sino la impunidad, porque las causas, las primeras causas se archivaron. Las primeras cuatro causas de estas que tiene hoy en la imputación el doctor Clementi fueron archivadas por la Fiscalía. Cuando llegamos nosotros con la representación de una de las víctimas, logramos acumular todas esas denuncias a otra denuncia. Entonces todas las causas corrieron de manera paralela y es ahí donde la Fiscalía, a partir de la intervención nuestra y de medidas que se tomaron, decide imputarlos por la cantidad de hechos, que en este momento son cinco, más dos acumuladas, más otra cantidad de mujeres que se comunicaron con nosotros, tanto conmigo como con la doctora Claudia Perugino, que es mi socia y la que lleva todo el tratamiento de este expediente también. ¿Y siempre el modus operandi era el mismo, doctor? Se comunicaron 20 mujeres. ¿Siempre el modus operandi era el mismo? Es decir, en medio de una consulta ginecológica. Claro. Y no solamente eso, sino que él aprovechaba una situación de poder que tenía ahí, y como decía antes, una situación de vulnerabilidad de las personas que en ese momento están absolutamente indefensas, y él aprovechaba toda esa situación para, bueno, cometer los abusos, en virtud de que también hay que decir con claridad que no existe ningún protocolo de actuación médica vinculado con la consulta ginecológica, lo que a nosotros nos parece grave, y creo que ahí habría un punto como para empezar a discutir algunas cosas. Y otro punto importante, perdón, es que la Fiscalía, la Fiscalía número 9 de Lomas de Zamora, le envió al Colegio Médico un oficio anoticiándolo de todos los hechos por los que estaba imputado, y hasta ahora no tenemos noticias que el Colegio Médico haya iniciado un sumario o haya tomado alguna medida precautoria, cautelar, que le impida a él seguir atendiendo como lo estaba haciendo hasta esta mañana. Sin obviar el sentido común y sin re-victimizar a las víctimas, que claro, no están hablando para protegerlas, lo que es correcto, ¿qué hacía? Bueno, él lo que hacía era aprovechar esa situación para... Primero que él, todas las víctimas relatan lo mismo, él no tenía ningún tipo de cuidado médico en el sentido de que no usaba el típico camisolín o guardapolvo médico, no utilizaba guantes para la consulta, por lo tanto introducía sus dedos, hacía tocamientos, las tocaba, las ha ayudado a desvestirse alguna de ellas, las hacía desvestir en el frente de él y no en un baño o en un lugar cuidado, no les daba ningún camisolín para que se pongan. Todas las víctimas relatan más o menos lo mismo, o sea, una situación de vulnerabilidad muy grande, de abuso muy grande y de poder muy grande respecto de lo que él estaba haciendo en su consulta. Doctor, para terminar, ¿cree que lo están protegiendo? ¿Por qué el resto de los médicos, cuando en realidad estamos afectando ni más ni menos que la actividad de los médicos? En algo como relataba Cristina, era tan íntimo por una mujer como es una consulta ginecológica y él, interpretando que era la primera vez, ¿era eso los momentos que elegía para abusar? ¿Por qué cree que los médicos no han ejercido ya una sanción preventiva, por lo menos hasta que la justicia decida? Yo creo que las corporaciones tienden a cerrarse y a defender a sus integrantes de las peores maneras. Creo que han elegido la peor, que es no sacar un comunicado, ni manifestar, ni hacer público, que han iniciado un sumario administrativo al menos, o un sumario disciplinario contra Clementi. Hasta ahora no lo tenemos. En el día de hoy, insisto, hasta hoy a la mañana nosotros lo vimos en el centro médico, estuvo atendiendo, por lo tanto el colegio médico no ha realizado ninguna sanción. También debo decir que la justicia en algún punto, al haber archivado las primeras denuncias, colaboró con toda la impunidad de la que él goza, debió haber tenido otra mirada, debió haber tenido una mirada, una perspectiva de género mucho más aguda, debió haber dejado de ser una justicia patriarcal, machista y misógina, como lo que es, y debió prestarle atención y creerle lo que estaban diciendo las víctimas, porque esto sucede porque no les creen, no porque no hay prueba suficiente. Esto es un delito de intimidad, en una consulta médica, muy difícil que alguien esté mirando lo que está pasando, lo que hay que hacer es creerle a las víctimas, están todas con atención psicológica, las psicólogas han ido a declarar y han corroborado esta situación, por lo tanto creo que estamos en condiciones para que la justicia o lo detenga o decida realmente elevar la causa a juicio con los elementos que tiene y en el juicio oral y público se lo pueda condenar. Doctor Carlos Zimmerman, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, doctor. Por favor, gracias a usted. Gracias, Germán.